Atención Ecuador, hace pocos minutos la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la investigación de Pandora Papers a Guillermo Lazo. Esta noticia es muy, muy importante. Como pueden leer en el tuit, este señala que Guillermo Lazo incumplió el mandato constitucional sobre el tema de paraísos fiscales, lo que le podría costar la destitución. El hecho de que los medios de comunicación nacionales estén haciendo todo lo necesario para proteger a Guillermo Lazo no quiere decir que él no se encuentre en aprietos. El mundo entero tiene los ojos puestos en Ecuador y en sus políticos y están viendo también cómo se comporta la prensa ante este tema. Aunque no se sienta la alarma, aunque no se sienta la conmoción que debería hacer por este tema, Guillermo Lazo corre mucho riesgo de dejar de ser presidente del país. Simplemente porque él se metió en los problemas que hoy tiene. Corrupción. Evasión de impuestos.